Hola chicas, este video va a ser mostrándoles la receta de Solecito Jiménez que me funcionó a mi, con la que me limpie y con la que salí con mi positivo. Rápidamente, a lo que venimos. So, esta es la receta y así se miran las hierbas. Guachalanate, ruda, cola de caballo, canela, ok? Y esto lo conseguí en Herbs of Mexico, ok? Ahora, cuando, si el cuarto día ustedes siguen notando que el sangrado es muy fuerte, que van a hacer? Van a agarrar hojas de aguacate, laurel, jengibre, canela. Se lo van a tomar dos veces al día hasta que ustedes vayan notando que se les está cortando y de que se les corta, se les corta. Yo lo calé, si funcionó. Fórmula 11, Fertility Support, Peri Prima. Eso es lo que contiene. Aquí se los voy a mostrar. Tiene zarza parilla, pram gruesa, damiana, sabal, raíz de diente de león y palo dulce. Cómo se prepara? Allí están las instrucciones. Una cucharada de esta fórmula en 8 onzas de agua caliente. Se deja reposar de 2 a 3 minutos. Se puede endulzar con miel o agave. Y se toma de 2 a 3 veces al día. Ok? Y la pueden conseguir en Herbs of Mexico. ¿Cómo se prepara este té? Se los voy a enseñar rápidamente. vas a poner tu estufa a medio fuego. Aquí ya tengo ya las hierbas que viene siendo la canela, la cola de caballo, la ruda y el cuachalalate. Ok? Aquí ya está todo. Vamos a esperar a que hierva. Este, como unos 3 a 5 minutitos lo vamos a colar y les voy a mostrar cómo se ve. Ok? Cómo debe de quedar. Ok? Y en 2 vasos y medio de agua. O 2 tazas y media de agua. Ok? Ahora, les voy a mostrar rápidamente el vino Sansón. Este es el vino, el famoso y bendito vino con el que todas nosotras nos estamos fortaleciendo la matriz y nos está ayudando mucho con el positivo. Este es el shot que se deben de tomar todos los días hasta obtener su positivo. Se lo deben de tomar en ayunas, sin lavarse los dientes, sin nada. De tomar agua ni de nada. Antes de cualquier cosa se toman su vino Sansón. Este es el vino vigaro de Helio Perone que mi esposo les estaba hablando. Para el hombre. Para que se relaje, para que entre en ambiente. Es muy dulce, es muy suave, pero tiene un efecto medio como para poner al hombre más relajado y que esté más dispuesto. El vino Sansón también el hombre lo debe de tomar en la mañana y en la noche. Dos veces al día. La mujer solamente una sola vez. Las pastillas prenatales son estas. Así es como se ve. Así se mira la pastilla prenatal. Esta es para antes, durante y después del embarazo. Estas son las pastillas de fish oil que yo conseguí. Las que no me dieron asco ni las que no me dieron burp como eructaciones. Y así se mira la pastilla. Así es el jengibre natural que deben de tener. El tallo es así. Lo cortas. Este y básicamente lo pones este con todo y la cáscara sin pelar. Este es el lugar donde puedes encontrar a el vino Sansón. No puedes ir, llamar, ordenarlo. Desafortunadamente ahorita no están haciendo ellos envíos. Pero ojalá y pronto los puedan hacer. El manager se llama Randy Kemmer. Y este es Herbs of Mexico. Donde venden las hierbas. Básicamente bastantes hierbas. Tienen casi de todo aquí. Esta es la tienda donde yo fui en el este de Los Ángeles. Ahí está la información. Y aquí está la de Huntington Park. ¿Ok? Ahora, si estás pasando por muchos nervios, mucho estrés, te sientes que no te puedes calmar. Este té de Doña Remedios es muy bueno. Yo lo estuve tomando. Tiene... Tiene... Es una mezcla exclusiva. Tiene manzanilla, pasiflora, valeriana, tila, laurel, hierbabuena, hierba de limón y milenrama. Así que tiene bastante. Y aquí tiene el modo de cómo hacerlo. Por ejemplo, introduces una bolsita de té en unas 8 onzas de agua hirviendo. Lo dejas tapar y reposar de 5 a 8 minutos y lo disfrutas. Ok. Ya está aquí la ruda, la cola de caballo, el cuachalalate y la canela hirviendo. Lo vamos a dejar hervir un ratito más. Ya tiene como 2 minutos hirviendo. Pero yo les quiero mostrar cómo se ve cuando está hirviendo y cómo se ve cuando ya está este colado. ¿Verdad? O sea, ahí está hirviendo. Vamos a dejarlo hervir un ratito más, unos 2 minutitos más. Y ahorita lo vamos a colar. Ok. Y pues bueno, muchas personas me están preguntando cómo va mi embarazo. Mi embarazo va muy bien, gracias a Dios. Después de nuestra pérdida, el embarazo, pues es obvio que va a ser de alto riesgo. Porque la pérdida fue hace casi 4 meses. So, es de alto riesgo. Mi obstetra me puso en reposo absoluto a los primeros 4 meses. Y apenas tenemos el mes pasadito. Como 6 semanas. 5, 6 semanas. So, viene siendo como un mes y medio. So, uno debe de tener cuidado en esos momentos. ¿Verdad? So, ahorita vamos a... Y vamos a ir mostrando el progreso. Ahorita no se nota mucho. Todavía me quedó poquita pancita de lo que me había pasado. So, casi no se nota. No se me nota nada. Más que todo, todavía tengo un poquito de lo que tenía antes. No, pues no la gran panza de casi 9 meses, ¿verdad? Pero sí, también me quedó... Ustedes saben. Ok. Ya está aquí esto. So, ahorita lo vamos a dejar reposar. Se los voy a mostrar. Así está quedando la mezcla de todas las hierbas. Así quedaron. Ok. Ahorita las vamos a colar. Ahí, miren. Ahí está el cuachalalate. Acá abajo está la canelita, la ruda y la cola de caballo. Lo vamos a colar. Permíteme un momentito. Porque soy una sola persona. Permíteme un momentito. So, ahorita lo vamos a colar aquí. Todo lo estoy haciendo live. Bueno, así, sin ninguna edición. Ok. Solo le vamos a poner así. La taza de té. Y así es como se ve. Así es como se ve el té. Entre más caliente, mejor. Yo lo dejo reposando unos 3, 5 minutos. Y se me hace hasta mucho. Porque debe estar más calientito. Pero entre más caliente lo aguantes, mejor. Absolutamente no azúcar. No azúcar, no miel, no nada. Así a lo natural. Acaba de recalcar que la ruda, la cola de caballo, cuachalalate, va a tener un sabor fuerte. Obviamente, lo estás haciendo para limpiarte. Así que no te enfoques tanto en el sabor. Simplemente tómatelo. Y pues sí. Esta es la receta que quería hacerles. Mostrarles la receta de Solecito Jiménez. Es que a mí me funcionó para limpiarme. Con la que yo salí positiva. Y también la segunda receta. Cuando se estás limpiando el sangrado es muy abundante. Ya es el cuarto de ahí. No se te corta. Y sigue muy fuerte. Te haces tu tecito. De 4 o 5 hojitas de hoja de aguacate. 3 hojitas medianas o 4 de laurel. Jengibre y canela. Lo pones a hervir. 3 minutos, 5 minutos. Lo dejas reposando 1 minuto o 2. Te lo tomas. ¿Cuántas veces? 2 veces al día. O mientras. ¿Y cuánto tiempo? Pues tú te vas a ir dando cuenta. Porque se te va a ir cortando el sangrado. Tu menstruación. ¿Ok? Bueno, cuídense chicas. Y pues de aquí de mi cocina les mando saludos. ¿Ok? Bye. Chao. Chao. Chao.